Bueno, en esta oportunidad quiero informarle a todos los contribuyentes, a los propietarios de predios en el municipio de Florida Blanca, que el viernes 28 de abril vence el plazo para el pago del impuesto con el incentivo tributario del 10%. Los invitamos para que todos, si no tienen el recibo, se acerquen a nuestras oficinas y si ya les llegó el recibo con ellos por el sistema de código de barras, vayan a los diferentes barrios por toda la ciudad, el área metropolitana o a nivel nacional, en cualquier parte de las ciudades, para que cancelen el impuesto predial y se gane el incentivo. Es importante pagarlo a tiempo para que se ganen ese incentivo, que es a capital, es descuento a capital y no generen intereses por mora.